Entre el llandre de desesperación, una madre acudió hasta nuestro medio para denunciar a su expareja por supuestamente retener a sus dos hijas menores de edad. Está hablando una madre desesperada, que no sabe nada de sus hijas, que me informaron que encima están enfermas, yo no sé de qué están enfermas, el padre no me deja comunicarme con ellas. Vinimos acá a buscar con los policías, con mis abogados, él no me atiende el teléfono, él no atiende el timbre, los guardias supuestamente no saben nada, ellos dicen que no están, que acababan de salir cuando llegamos, que todavía no vuelven, así me tienen. Yo no sé nada de ellos, llamamos inclusive a los familiares de ellos, tampoco nos atienden, tampoco nos atienden. La única comunicación y que fue la gota que rebosó, digamos, para que yo quiera acudir a ustedes, para que se haga público esto, verdad, es que yo hablé con mis hijas después de casi 11 llamadas ayer. Yo le pregunto, mi amor, ¿qué pasó ayer? Te estuvimos esperando lo de abuela, no viniste. Y hay muchas pausas en sus contestaciones y yo les conozco a mis hijas como ellas hablan. Ellas no tienen problema en contarme, hicimos esto, aquello. Y me dice, no sé, mami, no sé, era demasiado notorio que estaban siendo presionadas, manipuladas. Y realmente esa fue la última vez que yo hablé con ellas. Después, él ya no me atendió el teléfono, no me contestan los mensajes. Y yo quiero saber dónde y cómo están mis hijas. Porque no sé en qué condiciones está, qué le dice él. Ellas están acostumbradas a estar conmigo, a hablar todos los días conmigo. Se estarán preguntando, ¿por qué no llama mi mamá? Yo no sé qué él le dice. Que acá tengo la resolución en donde me ampara que las niñas debían volver conmigo y que fin de semana iban a estar con él. Se está escondiendo porque las nenas no van al colegio. Ya te fuiste hasta la casa de estudio de ella. Hablé con las madres, con las mamás de las compañeras de ellas. Ellas no van al colegio. Él no va a su lugar de trabajo. Y yo ya siento que es muy grave eso. ¿Por qué se esconde? Porque sabe que está haciendo mal. Está bien, tiene su derecho de volver a apelar esto y no aceptar. Pero ¿por qué no me da a mis hijas? Hasta que se resuelva. Yo necesito estar con ellas. Yo necesito saber dónde están y si están bien. Él me está negando la comunicación. Está pasando sobre la ley. Y nadie no está haciendo nada. El acusado sería hijo de propietarios de un conocido comercio dedicado a la venda de materiales de construcción en la capital departamental.